¿Qué mejor piso de papel que un fósil de una monita? Uno de los lotes que tenemos para la selección de esta semana que cierra este próximo 27 de junio billetes mundiales variados, monedas mundiales variadas, tenemos monedas romanas, monedas bizantinas Seguimos con la selección de las ranas en peligro de la República de Malawi las tenemos por acá Tenemos la moneda de curso legal más grande que se ha emitido que fue el 20 Balboas de Panamá con el gusto del Libertador En Villenas tenemos el de 20 mil pesos de Chile varios billetes muy escasos Estas joyas, billetes rusos en el bajo número 17 billetes de 1950 en un estado de conservación espectacular, casi sin circular y la pieza más llamativa de la subasta, esta locha amarilla del año 1944 en este grado de conservación ya certificada Los esperamos en el cierre, hagan sus ofertas antes del 27 de junio aplausos a